Distinción entre esencia y personalidad Cuando entramos en la anatomía del pensamiento, el objetivo es distinguir lo que tú eres de lo que crees que eres, del personaje que has armado, de esta botarga en la cual te has identificado que es una personalidad con la cual te tienes que referir al mundo, pero no eres tú. El problema es cuando piensas que tú eres esta personalidad, cuando tú piensas que eres el dueño de, el licenciado, el esposo, la señora, el hijo, todo esto es una personalidad, todo esto es un personaje, que cuando el personaje nos invade, termina empacando la esencia, la esencia del ser. La única manera de liberar esta esencia y de liberarnos de este personaje es entrando en la anatomía del pensamiento. Esto es anatomía del pensamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!